Voy a robar de tu boca, un proceso a tu sabor Esa roquita dulce, también me quiero robar Si quieres te llevo al mar, para hacer tantas drogas El canto de la javiota, me dio tu corazón El canto de la javiota, me dio tu corazón Tanto contigo como bella, vamos a volver a caer el mar Quiero abrazarme y besarte, quiero un poder de mi vida Un rey de tu deseo, y tu piel acariciante Quiero que en mi vela, te volé tu pelo de tu mar A ver, nos volvamos con la que sigue Dices que no todo esto terminó Y que no te pide mi canción No olvides que te quiero, no olvides que te quiero No olvides que te quiero, no olvides que te quiero Y que no olvides que te quiero, no olvides que te quiero Y que no olvides que te quiero Y que no olvides que te quiero, no olvides que te voy La vida es aquí, la clima que sea en tu novia, que es mi cara, la gente a ti Como el varón de la estrella, la mujer, sentada al mundo de la luna Esta es una fecha, la que es mi cara, la gente está mal ¿Dónde te estoy mirando? Tu discípula es mi piel Para decirle que eres un poquito yo, que es mi mujer Yo te estoy mirando, tu discípula es mi piel Para decirle que eres un poquito yo, que es mi mujer Soy el joven que eres un partero para ver si te explotara, mi amor, la mujer Yo te estoy mirando, tu discípula es mi mujer Yo te estoy mirando, tu discípula es mi mujer Soy el joven que eres un partero para ver si te explotara, mi amor, la mujer Yo te estoy mirando, tu discípula es mi mujer Yo te estoy mirando, tu discípula es mi mujer Yo te estoy mirando, tu discípula es mi mujer Yo te estoy mirando, tu discípula es mi mujer Yo te estoy mirando, tu discípula es mi mujer Yo te estoy mirando, tu discípula es mi mujer Yo te estoy mirando, tu discípula es mi mujer Yo te estoy mirando, tu discípula es mi mujer Para que sepas que conozco a la mujer, 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 para que sepas que conoz y continuamos con más música saludable para toda la raza que anda bailando por ahí y disfrutando.